Y aquí Bracamontes presume su pancita de embarazo en un sexy traje de baño, foto, apella que Bracamontes es una de las mujeres más hermosas del medio del espectáculo y ahora con su cuarto embarazo, luce aún más hermosa. La conductora de televisión se encuentra de vacaciones con su familia en las Bahamas, lugar desde el cual compartió una fotografía en la que presume su pancita de 15 semanas de embarazo en un sexy traje de baño. En la foto que publicó en su cuenta de Instagram, Y aquí Bracamontes aparece en un traje de baño a una pieza color negro, mientras contempla la inmensidad del mar. Lee también, Galilea Montijo presume cuerpazo en diminuto bikini y causa furor. Los fans de Y aquí Bracamontes le escribieron comentarios halagadores y la felicitaron por lo linda que se ve, pero también le hicieron algunas recomendaciones. Recomendaciones Cuídate mucho de cualquier movimiento del agua, recuerda que tienes un embarazo muy pequeño y es un riesgo, su panza aún está pequeña, los primeros tres meses del embarazo son un riesgo, las mujeres embarazadas no pueden nadar, cuídate linda, y, no es recomendable meterse al mar, ni a piscina, cuando uno está embarazada porque se mete cualquier persona y hay gérmenes, podrías agarrar alguna infección. Lee también, Ninel Conde presume cinturita más chiquita que la de Belinda recientemente, la también actriz, reveló a la revista Quien que su embarazo es de alto riesgo, motivo por el cual algunos de sus fans se mostraron preocupados.